Ladies and gentlemen, estamos ready con contigo, caballeros, we are listos, toda la traducción en vivo, manín, manín, nada más falta en ruso, tú sabes ruso, estamos ready con esta gente, esta gente se tiene en tirria, manín, lane versus tono, no pensaba moverlo tan temprano, pero es que no hay mucha gente, pero tono como que aprende a hacer wave shine manín, bueno entonces lane la tiene muy difícil, escuché de unos rumores por ahí de unos money matches que tuvieron estos dos personajes y tono salió victorioso, lo que yo he escuchado, sí, que overall yo creo que sí que se han ganado, pero está positivo tono, es lo que he escuchado yo, me entiendo, lo que he escuchado, no es lo que yo he escuchado, aunque, vamos a ver ahora que lo estamos viendo para presenciar, para ser testigos de lo que puede ser 1-2-0, esto no está jugando bien manín, y aprendió a hacer wave shine, que por cierto en el fast tournament, en el primer fast tournament, se le criticaba por eso, se le criticaba, sí, o connor lo criticaba, ok, perfecto, connor lo criticaba, porque no hacía wave shine, cuando tenía que hacerlo, para parecer apareció, aprendió unos trackers nuevos, sí, vamos a ver, me ha hecho aquí comiendo como un desquiciado, pero, lane, que puede hacer lane, lane que por cierto en el mismo fast tournament pasado, le ganó al mejor fox del país, llamado alie, vamos a ver que puede hacer con el mejor foco de san francisco, porque los hijos míos no son, no es baby tampoco, baby no, baby, baby, ok, a baby se le da 2-0, vamos a Samu, si usara Samu manín, no hubiera forma, ok, vamos otra vez con el juego, pero mira, nosotros así mismo como la otra, me la ves pasada, estamos reminiscing lo mismo, tanto que estamos hablando mucho disparate, estamos hablando a favor de, de tono en esta, y mira lane está ganando, dime, te digo, o sea, sabemos lo que está pasando, y son dos tigres que están saltos, no hay motivation, vamos a ver señores, yo a mí me llama mucho la atención, lane casi nunca falla los techchases, él es muy bueno en los techchases, yo te puedo, yo testigo primera mano, te puedo decir que rené falla muy poco techchase, hay pruebas de que él falla mucho poco techchase, ahorita estábamos hablando de rené, que tiene un mind game terrible con los grabs, sí, también lo puedo confirmar, pero lane entonces en el techchase, lane es muy bueno, si nosotros pudiéramos montar a dos y, René y lane, no hubiera forma, no hubiera forma, bueno esta mano, yo creo que desde el principio de mili, se ha dicho que los spacesys le ganan a chic, pero últimamente esto estaba empezando en duda con falco, pero fox siempre se ha dicho, sí, pero que el punish game que tiene chic para ellos, pero el punish game que tiene fox para chic también, es como si fuera puff jigglypuff, pox, pox, el punish game es asqueroso mani, demasiado fuerte, y a cuando haber dicho eso, es una buena del otro día, ganó lane, la primera, rumbo a un 2-0, que puede hacer tono, vamos a ver, él ganó los money matches, que son en serio también, pero en torneo como otro beast mani, hay gente pone que se le dan 2-0 en torneo, pero en friendly ellos son buenos, pero en friendly ellos son buenos, grita fuera, un saludo a Pedro, allá en la capital, yo no quería decirme nombre, pero está todo, él sabe que le fallan los comandos, 2-0, vamos a ver que, miren lo que le hice, vamos a ver que puede hacer tono, ya empezó muy fuerte por cierto, aquí en el final destination, vio algo señores, vio algo, ahí está, lo falló, falló los waveshines, coño no me está prestando atención, por eso fue que lo falló, esto es 3-5 o 2-3, esto es primero a 2, que raro que lane no va a new final entonces, primero a 2 mani, no hay forma, que puede hacer lane, 2 vida abajo, bueno, él puede, así que se empieza, no me tiras para atrás, y una patadita y ya, los gims, si, losgims.com, el problema conseguí ese gim, bueno mani, ese gim está difícil, pero así se empieza, con tech chases, ah, lo falló, cayó el dash, eh, tono, está jugando caliente, se acordó de que, le tiene tirre de aniel, y falla los waveshines, falla los waveshines, bueno, pensábamos que lo había aprendido, no lo ha perfeccionado todavía, él lo aprendió, lo que no lo ha perfeccionado, como tú dices, no está perfeccionado, pero aún así está ganando 3 vidas por 1 señores, vamos a ver, tono con los tiritos, falla un shine, lo agarran, tech chase de parte de lane, y, se tira con él, y lo mata, no hubo forma, lo pudo haber matado como de 3 maneras, mani, terrible, tremendo, primera presión de parte de tono, ay, y desde que falló eso, dije, todo se derrumbó, bueno gente, aquí me dicen un saludo al chino también, un saludo al chino, de parte de Al Gliscor, y después que le quitaron Battlefield, que más tiene Sheik, contra Fox, ¿cómo es?, después que le quitaron Battlefield, que más tiene Sheik, contra Fox, bueno mani, él le gusta mucho Battlefield, no es que Sheik gana, es que él le gusta demasiado Battlefield, a la Sheik le gusta mucho Battlefield, yo creo que más preferencia, es preferencia, ah no, 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 tono, tono, está jugando 20 like mani, lo está esperando, babysitting, el nivel está aquí, que puede hacer lane, lane está muy desesperado, es solo lo que él puede hacer, pero, falla su jump, y pueda que pierda una vida, por eso, pero, todo no sabe hacer la de Conor, por eso, no lo sabe hacer la de Conor, pero está haciendo, está haciendo la de Conor, pero está haciendo la de todo, él, está haciendo la de él, 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 tiene que saber, que después de 100, sube lento, oh, muy buen, muy buen chav, sí, perfecto, el nivel está aquí, cuatro vidas, a dos, ganando todos los señores, yo le pedí en lo que hizo, más nivel ahorita, me mandó para su práctica, no hay forma, espérate, todavía hay vida, sí, yo te lo dije a ver ahora, esto no pudo haber, ha hecho un intento ahí, de matarlo con la invencibilidad, lo está dudando, pero, como quiera, está jugando demasiado bien, el muchacho, se mata a Lane, dos vidas a una, Lane pone su cabeza en el suelo, se pone a orar un poquito, a ver, a ver qué puede, a ver si un milagro pasa, y así se empieza señor, sí, claro que sí, Tech Chases, muy bueno, sí, tremendo, pero, Tono se deja caer, muy inteligentemente, sí, esa puede ser la de Connor también, también, Connor, dame un número aproximado, cuántas tuyas hay, Manny, un aproximado, hay muchos golpes, Millie, y muchas situaciones, todavía es doable señor, no podemos darnos por vencido, a Lane, Len ha sabido hacer, un par de comebacks en su vida, no muchos, pero han habido, los tiros, y este puede ser un, no, lo queman, quemado, Manin, dios, tremendo, y, no,